qué bonito este lugar que que venimos a conocer de un amigo estamos en front royal todavía pertenece a virginia y el río que 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 ves ahí este lugar pues sólo para gente retirada bastantes veces me había invitado esto me recuerda como cuando voy al bajillo en el verano es rico hacer como una pijamada y tienen para hacer la fogata y después de pescar hoy me dijo la hija me dijo la hija de él que tiene un primo que es el sobrino del señor que tienen un bote que me pueden prestar el bote que sólo le avise un par de días antes para asegurarse que él va a estar acá para venir a que pasemos todo el día hasta puede cocinar porque la señora es cocinera ella es vendedora de casa y cocina también entonces que pudiéramos venir a pasar todo todo el día a pescar y a distraerlos acá mira qué bonito super chulo y el río que es calmadito ahí está el río cerca si se mete al solar de las casitas y como aquí no está muy poblado andamos en un lugar que no está muy poblado aquí vamos ni gente bueno mira que está algo frío mira esta callecita mhm en esta parte si cuando neva esta gente le ha de costar para solo con carros 4x4 si porque aquí no creo que entra la limpiadora verdad porque esta es propiedad privada la misma comunidad ha de tener sus carros con con las palas para limpiar pero aquí hay donde esta el rotulo propiedad privada propiedad privada Shenandoah por aquí pasamos la vía del perro carril del tren y amapar debajo de la calle la 66 si allá esta ya pues y ya que nuevamente lo voy a volver a decir lo que dije en el video en vivo de que ya se comunicó José Andrade le gusta la noticia que recibió así que ahí ajá ahí que se comunique José Andrade para hacerle mira mira ay que bonito un zorro un zorro allá está el gato monte a donde esta Juan allá esta allá para arriba no no lo puedo ver allá esta no no lo puedo ver hasta este más para adelante a ver a ver a ver espérate allá esta en el bordo si ahí está ahí 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 está miren ahí que bonito jajaja entonces Marisela todavía hoy es un 7 de diciembre ajá voy a estar subiendo este video hoy mismo primero de ojo por lo más tardar mañana ocho uno de estos dos días y los que los que lo vean pues ojalá que se unan a la idea que tengo planeado para estoy recaudando prácticamente fondos para hacer este una alegría el 24 de diciembre así lo podemos llamar verdad ajá le podemos decir la tamaleada o la entrega de juguete no sé o sea como 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 que sea sí pero la intención es de pasar que los niños allá pues bueno que es público en general pasen el 24 alegre le van a echar su tamalito un pedito de pan o alguna sodita algún fresquito que llegue alguna piñata y dulce y que los alegren a nosotros verdad sé que entre varios que nos unamos pues se puede lograr ya Karina Puerta se hizo dijo presente aquí estoy cuentan conmigo así lo dijo verdad claro que gracias Karina por rápido estar diciendo yo yo ayudo y van a ver bastante Marisela que van a decir y más la idea lo voy a volver a repetir las personas que van a colaborar voy a hacer algo especial esta vez en esta ocasión de los niños que lleguen que lleguen o gente adulta pues le voy a tomar un foto y vamos a hacer una tarjeta y en esa tarjeta pues con la firma verdad o con el nombre de la persona que va a aparecer en eso este yo me voy a asegurar para enviársela un reconocimiento a los patrocinadores verdad porque si alguien colabora un colaborador un patrocinador viene siendo lo mismo si o hay alguna diferencia patrocinadora no es lo mismo patrocinador y colaboradora porque normalmente creo que cuando alguien patrocina porque como no sé como que le están dando no 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 ahí que me explicas patrocinador es uno solo patrocinadores son varios son varios colaboradores son patrocinadores colaboradores es lo mismo es lo mismo estoy emocionado todavía bastante tiempo estamos hablando de que casi 20 días o cuánto 7 17 pues no a menos de 20 días algunos 17 días hay tiempo suficiente para planear hacer algo bien bonito para ese día y si logramos este recaudar para comprarles unos juguetes a los niños pues también les vamos a comprar juguetillo exacto y ahí van a estar los videos pues y cada vez que se haga un evento vamos a tratar la manera de hacerlo mejor cada vez más y siempre como lo he dicho en varios videos que todo sea transparente que chulada si bien bonito esta es una belleza de este paisaje ya está la vaquita solo comiendo pajama vaca si pobrecita que se ha que se mueve que se mueve alarma jajajaja cuando voy a trabajar en la noche jajajaja jajajajaja ya vamos a bajar esta hora ya me voy a pasar es que la pongo porque esta hora tengo que estar lista si o si Ya vamos a pasar por donde dijiste, por tren hay que tener cuidado. Así que está bien bonito todo. Wow. Allá está, allá está la línea del tren, mira. No, pero de acá para allá se mira, ves, allá está. Y aquí sí está la señal del ferrocarril. No está en grande, pero ahí están los... No, es que, bueno, creo que solo en las ciudades es que ponen un palo para que cuando va a pasar el tren, Allí automáticamente ya la gente no pueda cruzar. Aquí tiene que chequear bien antes de pasar la vía. Ahí está. A ver. Aquí es donde pasa el tren. El tren. Hay que chequear a los dos lados. Démosle. Y también la calle al mismo tiempo. Y la calle al mismo tiempo. Empavimentada. Ajá, empavimentada. Miren los palitos ya, ya para esta fecha, todos ya botaron las hojas. Cabal. Esto todavía es Virginia, Front Royal. Front Royal. Barrington. Ahí va la vía del tren. Cuando veníamos, qué largo, casi una milla. Todo el tren, sí, aquí va el tren. Lo bueno está ahora que ella no se agarra el tráfico. Sí. Allí tengo unos juegos planeados, Marisela. Con Carmen, sí. Con Carmen. A ver, ¿cuál de las dos les toca? Está uno difícil. A ver si van a atrever. A ver. Pero no le vamos a venir a Carmen. Ni yo sé. No. Esos señores de allí donde venimos. Ajá. Este... Ella es la hija. Sí, es la hija. Ajá. Que mató a la policía. Oh, sí. Este... A ellos les cuesta, ¿verdad? Como dijo la muchacha, que para ir a la tienda. Sí. Qué grande el accidente aquí. Oh, accidente. ¿Y qué es eso? Es que es chocar. Fue como... Un choque. Estaban echando algo. Pero han hecho construcciones nuevas. Sí. ¿Y aquí es a 25? No, cuando está la luz. Es como una zona escolar. Sí. Ponen los semáforos cuando... Las luces. Para que le avisen a uno que... El 25. Ya vamos a salir a la calle en la otra. A la 66. Sí, a la 66. Aquí a 2, 3 minutos, creo, cuando lleguemos a esta calle, ya está la ciudad esa, la Front Royal. Un día vamos a ir a... Pasamos por un lugar de descanso, Rest Area. Y recibimos información aquí en Virginia, por estos lados donde andamos. Hay bastantes... Lugares. Como buceos así de... De cuevas. De cuevas. Qué bonito se ve. Vamos a venir un día. Sí. A pasear. Hay lugares lindos, pero... Hay unas cuevas que hasta ríos pasan debajo, ¿eh? Wow. Hay cascadas. Sí. Aquí hay tiempo que necesita uno para ir a pasear a esos lugares hermosos que tiene Virginia. Bueno, pues, Juan, creo que vamos a regresar en otro video. Regresamos en otro. Gracias siempre por estar ahí pendiente de los videos. Y si todavía, pues, no están suscritos a las personas que lo vean y les gustan estas clases de videos que hacemos desde Virginia, pues, por favor, suscríbanse, den esa manito, compartanlo. Gracias, nos vemos.